Alfonso X, el sabio pues un gran rey como siempre lo primero, ¿cuál es el verbo? pues ¿cuál es el sujeto? el sujeto siempre es un sintoma nominal o es un pronombre, pero un pronombre es un nombre y es un sintoma nominal ahora este sintoma nominal tiene un nombre décimo que es un determinante y un nombre entonces este sintoma nominal tiene otro sintoma nominal dentro ¿vale? pues esto de función se le llama adyacente es una dicha adyacente yo le llamo posición hay profesores que cuando tienen algo como esto la niña rubia cuando hay un adjetivo al lado de un nombre le llaman adyacente ¿vale? pero eso es la función que hace no es lo que es ¿vale? y nosotros estamos en lo que es no es la función esto es sujeto pero eso es la función y todavía no estamos en la función ¿vale? estamos en lo que es entonces es sintoma nominal sintoma nominal ¿vale? por ahora no me preocupo por lo que es ya me preocuparé ahora ¿cuál es el sintoma verbal? el resto está formado por un verbo y un gran rey que es un sintoma nominal que tiene un determinante un adjetivo y un nombre ¿vale? esta es fácil otra la hija de María regaló un coche a su novio ayer en la fiesta ¿cuál es el verbo? regalo ¿cuál es el sujeto? es un sintoma nominal que tiene dentro un sintoma profesional es lo que te he dicho antes hay profesores que todo lo que hay al lado del sintoma nominal le llaman adyacente pero esta es la función que he visto todavía no estamos en la función la función es complemento directo, indirecto y todas esas cosas regalo un coche a su novio ¿veres la fiesta? es el sintoma verbal ¿cuántos sintomas hay aquí? ¿y cuáles son? ¿cómo? ¿cuál? preposicionar preposicionar ¿qué te digo? preposicionar que empieza con una preposición esto es un sintoma nominal hace un novio ¿de qué tipo es? porque empieza con una preposición ayer ¿de qué tipo es? porque es una preposición ¿y en la fiesta? ¿vale? ¿vale o no? ¿no acordáis? venga, uno distinto José Luis José Luis el profesor salió contento no, contento no muy contento del examen del examen del bante ¿cuál es el verb? salió ¿cual es el verb? salió ¿cuál es el verb? ¿cuál es el verb? está formado por un nombre Y luego tiene otro sintoma dominado dentro que es una oposición. ¿Vale? Otro es el Fonjo Décimo, el Sabio, etc. Ahora el resto es el sintoma verbal. ¿Qué sintomas hay de allí? ¿Y yo hablar? Venga. ¿Cuál? No. Eso no es un sintoma, es una palabra normal. No, bueno, que te lo trae activa. Es un sintoma activa. ¿Por qué? Porque la palabra más importante es una gestión. Tiene un adverbio que lo modifica. Y luego, del examen de mates, todo es un sintoma. Hay gente que pone esto. Del examen de mates. Sintoma proposicional. Sintoma proposicional. ¿Una mierda pinchar un palo, pillo? No. Aquí hay un sintoma proposicional, que es del examen de mates, porque de mates no puede ir solo. Y de mates es un sintoma proposicional. Dentro del orden. ¿Vale? Otras. Nosotros llegamos tarde a la exhibición. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto? Nosotros es un pronombre. Un pronombre sustituye a un nombre. ¿Vale? Es un sintoma nominal. Y el resto es el síntoma verbal. ¿Qué tiene? Tarde. A la exhibición de esgrima. Y ayer. Tarde. ¿Qué es? Tarde es un adverbio. Ayer también es un adverbio. Y a la exhibición de esgrima. Sería un sintoma proposicional que tiene dentro otro. En el examen de acceso no suelen poner que analizáis una frase. Os van a lo mejor. Piden. ¿Qué es un sintoma proposicional? Por ejemplo. Os ponen. Dile qué tipo son estos sintomas. ¿Vale? Os van a poner esto. Pero bueno. Si haces esto y al otro lo tienes dominado. Y en el último. Os vamos a llenar dos títas. Ahí va. Hola. ¿Quién es ese? José Luis es muy guay. José Luis es el sintoma dominado. Es el sujeto y el resto es el sintoma verbal. Y muy guapo. ¿Qué tipo de sintoma es? Fácil. Vamos a ver.